Creo que sabéis que el Partido Popular pedía la comparecencia urgente del presidente Puig para explicar los motivos de la denegación de Puerto Mediterráneo. He oído su anterior intervención y me ha parecido increíble cómo instaba al gobierno valenciano a prevaricar directamente. Yo solo recordaros que la Comisión de Embaración Ambiental, que dictó su dictamen por unanimidad la semana pasada, está compuesta básicamente por técnicos y, por unanimidad, decidieron tirar hacia atrás el proyecto por una serie de deficiencias. Ayer se ratificó el órgano sustantivo de ordenación del territorio. Por tanto, en cumplimiento de la ley y aplicando lo que dice la ley, ese proyecto no puede salir adelante. ¿Y por qué no puede salir adelante? Porque ha habido incumplimientos en la época del Partido Popular que se han arrastrado hasta ahora y que, por tanto, no lo hacían aceptable. Entre ellos, un informe de carreteras de 2012 que no se subsanó nunca y que decía que no estaba adecuadamente evaluado el número de vehículos y que los accesos no eran adecuados. Ese informe se obvió cuando la señora Bonig, el 21 de mayo del año pasado, inició una segunda exposición pública del proyecto que no podía iniciar sin tener solventado este tema y algún otro, ¿vale?, y saltándose a la tolerancia. O sea, incumpliendo la ley, ella inició la segunda exposición pública. Por tanto, que no hable la señora Bonig de seguridad jurídica ni de cumplimiento de la ley, porque quien ha faltado a la seguridad jurídica y al cumplimiento de la ley ha sido ella con su forma de actuar. Y, por acabar, la creación de empleo es una verdad a medias, por tanto, es una enorme mentira. No se habla de la destrucción de empleo. Está claro que centros comerciales similares, por cada puesto de trabajo que crean, destruyen un puesto de trabajo y medio en centros comerciales y pequeño comercio de la contornada. Está contrastado. Y también lo decía la Agencia Valenciana de Turismo en el año 2012, que no se atraerían nuevos clientes, sino que desviarían de otros centros comerciales. Por tanto, ni creación de empleo ni incumplimiento de la ley, eso lo hacía el Partido Popular, no nosotros, y la seguridad jurídica, por supuesto, toda. El Gobierno del Botánico cumple la ley, no como hacía el Partido Popular. El Gobierno del Botánico cumpleaños